¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo y bienvenido una semana más a la simulación de la jornada con el Real Sporting de Gijón. Hoy jugamos contra el Rayito Vallecano a las 6 de la tarde, chicos. Lo primero quiero deciros que puede ser que haga directo durante el partido. Aún no lo sé, dependo de un par de cosas, pero si veo mucho amor en este vídeo, pues lo intentaré, porque en parte sé que os mola y a mí también me mola estar ahí comentando el encuentro. También recordaros que tenéis el sorteo de un FIFA 18, exactamente de este, que algunos me dijisteis que lo firmara o algo por dentro o lo que fuera. Tranquilos, pues me traeré algún regalín, alguna nota o algo para que lo gane y que tengáis una personalización. Y también abajo tenéis mis redes sociales y demás movidas por si queréis seguirme. Ya sabéis que el sorteo lo tenéis en un vídeo que os lo dejaré al final de este y si no, bueno, pues lo buscáis por el canal que no tiene mucha pérdida. Sin más, vamos con la simulación y vamos a ver qué podemos encontrarnos en este partido. Rayo Vallecano Real Sporting de Gijón. Y ya estamos en Vallecas, chicos. Así, pam, llegamos al estadio, al Crown Lane. Ya sabéis que los nombres no son de fiar estos de EA Sports. Pero bueno, al tema, lo que nos trae aquí en preocupación. Os asuna Lugo, Sporting Numancia y Rayito Ojito, que es un partido de la zona alta. Un partido de equipos que tienen, evidentemente, claras opciones de ascenso. Y bueno, pues para los que no lo sepáis, dificultad leyenda, ¿vale? Ponemos siempre la máxima dificultad. Tener en cuenta que en el Sporting tenemos alguna baja, tenemos algún jugador que acaba de salir de lesión, como vease Canella. Ahora os explicaré la alineación que yo creo que puede sacar el Sporting. Y la del Rayo Vallecano, pues está puesta la de la semana anterior, ¿vale? Ya sabéis que el FIFA lo actualiza automáticamente y bueno, pues salen con la misma que jugaron la última jornada en la Liga. Si hay algún sancionado o lesionado, pues eso yo no lo sé porque no lo puedo tocar. En el Sporting, bueno, en el Rayo ya veis, sale con Alberto Vallano, Velázquez, Dorado, Moreno, otras sorras en barba, si no me equivoco, en barba. López con Mesaña, Aguirre y arriba, Óscar Trejo, ex del Sporting, ¿vale? Óscarín Trejo, que por cierto, muy tope gama, muy crack de cracks Trejo. A mí en el Sporting me encantaba. Personalmente me parecía un auténtico jugón. En el Sporting vamos a salir con una 4-2-3-1, con doble pivote. Creo que será la que saque Tuti Guerrera en Vallecas, creo que será la que saque hoy. Con Mariño, Calavera, Alex Pérez, Barbais, Malópez, Sergio Iberagantinos por la derecha, Rubén por la izquierda. Santos enganchando, Carmona y arriba, Estefan, Estefovic. Creo que puede ser esta alineación, ¿eh? No lo sé, no lo tengo muy claro, pero en principio la única variante tal vez fuese Ismael López por delante de Canella. La banda izquierda creo que sería la más, digamos, que tenemos entre dudas, pero bueno. En cualquier caso, como siempre os digo, si os gustan estas simulaciones, estas previas, como lo queráis llamar, reventadlo a like, comentad cómo creéis que quedaría yo, cómo creéis que quedará el partido real, a ver si acertamos, a ver si tenemos algo en común y, pues sin más, adelante y adelante, pujas por Dios. ¡Y arranca el partido en Vallecas, madre mía, charlija de mi vida! Toma, mira, pam, Ronaldo Chop y casi la pierde. ¡Vamos, Chimi! ¡Ay, sí, Estefan! ¡Arbi! ¿Arbi? Pero... Santos el más listo de la clase, que la revienta y saca el primer córner. Yo no sé qué sucedió ahí. Algo sucedió, no sé muy bien el qué. No sé muy bien el qué, pero algo sucedió. Vamos ahí, jugada de estrategia. La tiene Rubénin. Rubénin que la saca la frontal. Para barba, barba por dentro. Calavera que la reventaba, pero nada. Arriba. ¡Ojo! Charlie Carmona con la medio chilena. ¡Madre mía! Estamos apretando muchísimo. No, ya se acabó. ¡Ay, vergantinos! ¡Ay, vergantinos! Que queréis ahí el caño o algo. No sé qué queréis muy bien. Vamos. ¡Páralo! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Mariño! ¡Cuidado, Mariño! ¡Ay, mi madre! ¡Pasecito! ¡Porque tú que la devuelve! ¡Telita! ¡Telita la que acaba de tener Santi con pierna derecha! Quiso colocarla al palo largo y... ¡Buf! Salió por lo justo, ¿eh? ¡No! ¡Cuidado con la pared! ¡No! ¡Buf! ¡Mariño, Mariño de mi vida! ¡Dios! ¡Buf! ¡Calavera de mi vida! ¡Vamos a enroscar, va! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, chaval! ¡Y no entró el remate de Sergio Álvarez, tío! ¡Hostia! ¡La vi dentro, eh! ¡La vi completamente dentro, tío! ¡Buf! ¡Telita, chaval! ¡Páralo, páralo! ¡Vamos, calavera! ¡Ya, vamos, va! ¡Levantada tremenda! ¡Llegué muy tarde, eh! ¡Muy, muy tarde llegué! ¡Amarilla! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Eh, Arby, loco! ¡Arby, Arby! ¡Vamos a sacar tarjeta también ahí, eh! ¡No sé cómo lo veis! ¡Pero la levantada acaba de ser muy cerda! ¿Qué color? ¡Amarilla! ¡Bueno, bueno! ¡Eso es! ¡Y pita descanso! ¡Madre mía! ¡Pinta feo esto! ¡Está difícil, está difícil, eh! ¡Vamos a por la segunda parte, va! ¡Va, va, va, va! ¡Vamos, Sporting! ¡Bien, Santos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Porte! ¡No, no, no! ¡La lié, la lié! ¡No, no! ¡Tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás! ¡Ah, córner! ¡Hostia, pensé que había pido penal! Pensé que había pido penalti Y ojo que entra Alejandro Domínguez por Unai López ¡Cambio en el rayo! ¡Vamos, chicos, vamos, chicos, vamos, chicos! Arreo Marinho ¡Esa es! ¡Stefan! ¡Ay, qué paradonda Alberto! Y cambio de nuevo en el rayo vallecano Entra Alessane Bangura por Diego Aguirre Voy a aprovechar yo, a mover banquillo, ¿vale? Voy a meter a Castro por este Povic Voy a quitar a Santos Y voy a meter a Moy Y voy a meter a Nacho por Bergantina Todos fuera Triple cambio, ¿eh? ¡Vamos, Castrino! ¡Vamos, Castrino! ¡Vamos, Nachi y vamos, Moy! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Castro! ¡Qué clase de remate acaba de ser eso! ¡Vamos, Moy! ¡Vamos, Moy! ¡Alberto! ¡Pero qué tidín más flojo, tío! ¡Vamos, Carmona! ¡Uh, por Dios! ¡Qué paradón de Alberto! ¡Madre mía, qué trabucazo! Bueno, pues el partido Según el FIFA Tablas 0-0 La verdad que hubo ocasiones para los dos equipos Hubo buenas por su parte Buenas por la mía Sobre todo ahora que al final hay con Carmona y tal Pero bueno Así que nada, chicos Con el empate quiero saber abajo vuestra opinión ¿Cómo lo veríais en la realidad? ¿Sería bueno un punto? ¿Os parece que tenemos que ir a por los tres? ¿Con no perder es suficiente? Quiero leeros Y también recordaos Dejad un buen like si sois nuevos Suscribíos, activad la campana Y si sois del rayo Que tengáis suerte A partir de hoy, ¿vale? Hoy no, hoy no tengáis suerte Casi me quedo hasta sin voz Así que nada, chicos Lo dicho También os recuerdo Que puede ser que haga directo No lo sé Quiero ver mucho a Mora en el vídeo Para que lo haya Tenéis el sorteo Tenéis redes sociales abajo Y tenéis Que yo tengo que pirarme O sea que Voy a editar esto Y os lo subo Un brazo Crack de crick De crock de cruck Chao Y push a Sporting Vamos ahí Vamos ahí ¿Cómo es, tío? ¡Guaje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias Donde hay lujuria El FIFA está en mis manos Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Quirio Reventando el campo Fieles en el molinón ¡All in! ¡All in! Siente la eterna pasión Me juego al Sporting Me la suda si me falta Dios ¡Guaje! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora, Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora, Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón Especial y amado Esto va por ti, amigo Eterno preciado Eterno preciado Eterno preciado Eterno preciado